Como nunca antes, en más de 15 años, inmigrantes con TPS viven el temor de quedarse sin la protección temporal que les permite trabajar y vivir en Estados Unidos. Ya no es cuándo lo vamos a renovar, es si nos van a correr de ese país. Hoy en el concilio de Los Ángeles se introdujo una resolución, pidiendo al Congreso Federal abogar por una extensión del TPS, que evite el sufrimiento de las familias que dependen de esa protección. Tenemos personas que saben la importancia de la presencia de inmigrantes aquí en la ciudad y nosotros queremos que ellos levanten su voz por nosotros. Hace cinco meses el entonces secretario de Seguridad Nacional y actual jefe de la Casa Blanca, John Kelly, extendió solo por seis meses el TPS a los haitianos, advirtiendo que deberían hacer sus arreglos para salir definitivamente de Estados Unidos. Por lo que salvadoreños, hondureños y nicaragüenses con TPS temen ser el próximo objetivo. Yo le digo a John Kelly, le digo a Trump, le digo a Hohmann, que aquí no vamos a resistir y vamos a seguir luchando y vamos a resistir con toda la fuerza que tenemos. Verónica Lagunas obtuvo el TPS luego de los terremotos en El Salvador de 2001 y ahora considera inconcebible regresar a su país. Las pandillas, nosotros que estamos aquí por 16 años llegamos a El Salvador y lo desconocemos. Las pandillas han llegado a destruir nuestro país. Yo no puedo llevar a mis hijos a mi país, ellos nacieron aquí. El próximo 5 de enero se termina el TPS para 70 mil salvadoreños y 3 mil nicaragüenses, mientras que en marzo 9 se les vencerá a 186 mil salvadoreños. Venimos a dejar energía, venimos a dejar nuestra juventud y para que nos traten como nos está tratando la nueva administración Trump, como que no se vale. El próximo 23 de octubre más de un centenar de trabajadores con TPS acudirán a Washington, buscando que los congresistas ayuden a persuadir a la Casa Blanca, a que extienda por un periodo más de 18 meses el programa de TPS. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.